Pues a ver, por mi lado un foro de discusión súper interesante por los temas por un lado, pero principalmente por la gente que ha venido mucho a nivel, y tanto de agencias como de la parte de cliente, como de la parte de los publishers. La verdad que nuestra mesa ha sido súper interesante, había gente de agencias, gente de cliente, y la verdad que debate interesante, y compartiendo sobre todo visión de clientes, visión de agencia, cómo luchar un poco contra lo que se nos viene, que al final son las regulaciones que están imponiendo de alguna manera los World Gardens, y no sé, me ha parecido fructífero y me ha gustado. Y muy chulo el formato, de hacer las mesas por un lado y luego un poco presentar las conclusiones. Casi como titular yo creo que serían todos contra los World Gardens, un poco, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, la conclusión ha sido un poco, pues que bueno, parece que regulaciones, que se deberían hacer desde organismos oficiales, internacionales, en los que todo el mundo esté más o menos de acuerdo, se están llevando a cabo por entidades privadas, por un interés más comercial que otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!